La motivación es una de las fieles compañeras de Tony Costa y así lo ha mostrado el bailarín en las últimas semanas de forma especial. Decidido a sentirse bien, sano y en plena forma, el coreógrafo arrancó un proceso que, aunque ha sido intermitente en su vida debido a la cantidad de trabajo, ahora es una norma en su día a día. Los resultados de su empeño por lograr ese cambio físico ya han dado resultados y el español ha dejado boquiabiertos, especialmente a las damas, con su impresionante transformación. A través de fotografías y videos, ha demostrado que querer es poder. Su cuerpo, muchos más fuerte y musculoso, así lo demuestra. Sacríficate por tus objetivos y obtendrás resultados. En proceso de llegar a mi mejor versión, ¿y tú? ¿A qué esperas? ¿A qué se te pase el arroz o qué? Jeje, vamos, escribió junto a este video. El feliz papá de Alaya está entrenando con más fuerza que nunca cada parte de su cuerpo y el cambio es evidente. Día 33. Escribió sobre este reto que le ha transformado.